Sos de la crema. Sí, obvio, obvio. Yo me fijé ahí, hay mucha gente ahí toda guau, guau, ahí conectada. Bueno, me voy a lavar los platos. Besos. A ver, ¿y por qué dejaste de usar WhatsApp si también lo usabas el web WhatsApp o algo así? Ah, pará. ¿Vos también podés mandar audio o tenés que agarrar un editor de video, poner, grabar audio y todo así para ponerlo? Ahora, me acordé, claro, es tu verdadero falso cumpleaños. O sea, estás festejando del 19. Porque el 19 fue, o no, no te saludé. Che, perdón, pero justo no puedo. Actúa una amiga en Adroé y además viene una amiga de los lugares de los que viaja y viene cuando vamos a conocer al novio. Y bueno, ya tengo esa cita. Pero bueno, no sé, tengo que ir algún día, no sé, en colectivo o en lo que te vaya, no sé. Confírmame eso, por favor, porque tengo que mover si no todos los horarios. Please. Ah, bien. No, no sé si podés... Uy. No sé si... Pero... No sé si podés escuchar audios igual. Bueno, entonces, ¿qué pasa con Micae y qué pasa en el trabajo? Te odio. Además de las imágenes... ¡Manu, volvió a la vida! Estoy yendo a trabajar. Bueno, nada. Ahora sí me podés pasar data. Che, no vale. O sea, vos me decís instalar este cosito para mandar audios y estoy mandando audios yo sola. Bueno, me voy a lavar los platos. No, mentira. Pero... Bueno, yo qué sé. Manorín de mi corazón. Ahora puedo. Ahora puedo mandarte un mensaje de voz. Mi corazón, mi espíritu, mi aura, está en tus pasillos. Estás detrás de tu inodoro buscando licores nuevos. Justamente hoy también tengo un agape en el taller de hippies artesanos donde laburo. Más un pedido que me acosté a las 4 de la mañana y otro tanto haré hoy. Para que el lunes se lleven un trabajo que me encargaron a Azulice. Imagínate. Todos mis cosas viajan, me traen piedras. Menos yo. Porque soy hippie. A veces en una vaquita, nietitos. ¿Qué es todo eso de tu nuevo cumpleaños? Pequeño. Juega con sus amigos o va así a un lugar de fútbol para eso. Y te comento que en WhatsApp sí podés llamar. Llamás directamente. Es llamada, no audio. Así que más respeto. No sé si consigo machete. Dale, veo como hago el jueves a la noche porque trabajo. Encima los trenes de mierda cortan re temprano. Y el bondi está a 40 mangos. Te asesina. Pero intento organizarme. Además de las imágenes que me mandaste. Ay, ahora que lo pienso fue el cumple de Fran y no lo saludé. Me haces reír. Ahora tengo este programita que no me sé para nada acá. Bueno. Besos por allá. Y estoy esperando a ver que me conteste Elena. Pero la pucha, Diego. Además de las imágenes que me mandaste. ¿Qué más haría falta? ¿De quién es el audio? ¿Cómo que el miércoles a la noche? ¿Pues hasta que el miércoles a la noche? Estás en línea, pero no podés mandar audios. Ahí está. Quédate ese para Ringtone. Hola. Tengo la voz muy fea. Bien. Igual por ahí es medio un quilombo. No tenés que abrir el link. Entrar a Google. Y no sé. ¿Cómo haces? ¿Sabés qué no me parece? Que Lenga. Que Lenga. Que Lenga. Tenga WhatsApp. Bueno, después le mando. Porque yo tengo unos Facebook ahí medio raros que eran de ellas. ¿Te acuerdas que le ponían unos nombres medio extraños? Si no, no se escribió por ahí. ¿Pero vos crees que le puede llegar a molestar? Porque me gustaba como esa foto para usar. Bueno, después veo. Necesito que sean tres notas, Manu. No me interesa todo el listado de pasantes de la isla. No lo necesito. Solo necesito que diga que rendí el examen. El alumno tanto, tanto, rindió el examen. El día tanto, tanto. De la materia tanto, tanto. Nada más. El viernes 13, biometría. El viernes 24, el recuperatorio de biometría. ¿Sí? Recuperatorio del examen. Primer examen, segundo examen. No importa. Poner el primer examen. Primer examen recuperatorio. Una cosa así. Y el lunes 16, de otra materia. Por ejemplo, la otra que das. Dentro no me acuerdo cuánto. O en la que estás participando. O cualquier otra. ¿Me entendés? La lista de pasantes, no me importa. Descartala. Las correlativas y todo eso no me calienta. Solo que diga los certificados de examen común. El alumno Faro de Condré, 21, 22, 25, 24, si querés el documento. El alumno de... El alumno rindió el examen de la asignatura tanto, tanto. Correspondiente a la Facultad de Ciencias Sagradas y Forestales. Sarasa. El día tanto, tanto. Punto. Firma de JTP y el sello. Dice que vos recuperes tu cuenta de WhatsApp. En vez de que ella instale Telegram. Hola, Fede. Habla Manuel. Bueno. Decime. ¡Ya llegaste! Bueno, te espero. ¿Todo bien, no? No, y acá. Esto es lo último que hicimos. ¿Qué hizo Elena? Tengo un despelote. Pero bueno, lo último que hicimos. ¿Qué hizo Elena de 13 años? Que mirá como barbó todo de cosas. Es un solo cable. Pero ves esto es así. De cobra adentro de cada uno de los dos aislados. Claro, es lógico. Que hacemos ventilación cruzada. Un solo cable. Pero acá... Y bueno, quería preguntar que si era suficiente. Por esta escalerita. Yo a mí me la hermana. Sí, lo suficiente uno solo. Yo la bajo. Eh... Yo no me... Oh, Karol. I'm so with up with you. Hola, Fede. Bueno... Entonces lo que... Lo que hacemos es que vos, vez de dar clases el jueves a la noche, si zafás, te venís en tren a Bernal y de Bernal a La Plata. Vos en todo momento mandame telegrams. Así sé por dónde estás y a dónde vas. Básicamente, bueno, armate la mochila y tráete. Entonces, machete. Si me habías dicho que no tenías. Machete. Abrigo. Eh... Una botella para cargar agua. Eh... Y bueno, yo te mandé unos... Una... Ah! Importante comida para... Para el viernes a la... Mediodía. Si querés, tráete la espirulina. Que eso te va a hacer re bien. Ah! Y como no comes... Eh... Bueno, me habías dicho que comías carne, pero no... Así que si querés, por eso, tráete alguna... Alguna berenjena, algún morrón. Y lo de la... No sé qué decirte con respecto al manual para las huellas. No, ¿conocés a alguien que sepa eso? ¿Acaso? ¿Querés decirle algo? Bolsa de dormir. Bolsa de dormir. ¿Qué más? Pero bueno, no sé, tengo que ir algún día. No me digas que no podés venir. En colectivo. Qué garrón. Pero bueno, tenés que venir un día porque tenés las cosas y tenés que charlar de todo. Hace un montón que no nos vemos. Si no me pongo a pensar, es casi un año. Pero bueno, dale. Yo acá estoy preparando todo. Qué cagada.